¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-descendido Oscura, pre-descendida Oscura, pre-descendido En el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve esa morena? Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo más le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiere Esa noche se duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo más le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues algo es lo que quiere Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela ¡Quémala! Candela, candela Acábala Acábala, acabala Acábala, acabala Acábala, acabala Acábala, acabala Acábala ¡Epa! Tremendo ¡Uh! Go, 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 go Te digo lento Si la morena pide, si la morena pide Si la morena pide, si la morena pide Candela, candela, quémala Candela, candela, quémala Candela, candela, quémala ¡Candela, candela! ¡Quémala! ¡Ilegal, ilegal, 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 ilegales! ¡Aquí la morena pide! 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 ¡Candela, candela! ¡Quémala! 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 Tremendo Ilegales ¡Tiene coro! ¡Burro que lo hace pase que tiene un completo esta morena! Oe, oe, oe... ¡Tiempo! Oe, oe, oe... Oe, oe, oe... Y la morena pide más... Y la morena quiere más... Y la morena pide más... ¡Totale lo que quiere! Candela, candela... ¡Qué mala! Candela, candela... ¡Qué mala! Candela, candela... ¡Qué mala! Candela, candela, quémala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Tú dale lo que quiere Si la morena pide más Si la morena quiere más Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales.